Hola Luisillo, ¿cómo te va por allá arriba? Nosotros por aquí intentando levantar el ánimo para seguir tocando. Subimos algún día a tocar unos temas a la Plaza Mayor y a tomarnos unos botellines en el San Juan. Y cómo no, a tocarle la amapola que es lo que a ellos les gusta. Ahora estamos liados con tu amigo Ángel Suárez que se ha empeñado en dedicarte a ti este vigésimo sexto encuentro de dulceineros y ya de paso hacerte un homenaje que tanto te mereces. Los dulceineros de Cuenca quieren aprovechar la ocasión para decirte un par de cosas. La primera, presentarte a Marcos, un joven percursionista de la joven orquesta de Cuenca que nos va a acompañar con la caja de ahora en adelante. Y la segunda, dedicarte un tema que ha creado nuestro compañero Pablo, que como es de Albendea, no puede ser otro que el pasacaller de Albendea. Lo estrenamos el otro día en la Plaza Mayor y aunque todavía hay que depurarlo y pulirlo, ahí lo tienes, esperamos que te guste. No puedes hacerte una idea de lo que te echamos de menos. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!